¿Estás listo? ¿Están evaluando las recompensas que se entregan con cada nivel de reputación que se vaya obteniendo como así también de acuerdo a la organización para la que se trabaje? ¿Pensaron en que los jugadores puedan desbloquear diferentes skins de naves o algo que identifique a la organización en sí? Por ejemplo, quieren profundizar el sistema de skins dentro del juego y creen que el sistema de reputaciones es el lugar ideal para ello. También quieren implementar el desbloqueo de artículos, pero para obtenerlos habrá que tener ciertos rangos de reputación. Como cada organización o entidad puede tener diferentes carreras a desarrollar, o sea me refiero a cazarrecompensas, seguridad, transporte u otras, las recompensas podrían compartir estas carreras o no necesariamente. Por ejemplo, si quisieran entregar un skin en el rango 5 de la carrera de transporte, pero en seguridad quisieran hacerlo en el rango 8, podrían sin problema alguno gracias a la versatilidad que ofrece el sistema. En un futuro, al abrir el administrador de reputaciones, tendremos una solapa donde encontraremos todas las recompensas que podremos obtener con tal o cual entidad. Si fuéramos cazarrecompensas y tendríamos una gran reputación, hasta se nos permitiría llevar con nosotros armas no letales en zonas donde estas no sean permitidas. Según comentan, el sistema de reputación es uno de los progresos más importantes que han logrado hacer en Star Citizen y con él pretenden controlar diferentes aspectos del juego, entre ellos el acceso a la compra de naves. Si un jugador ya tiene una nave que fue comprada en su venta conceptual, por ejemplo, tendrá acceso permanente a ella, pero de lo contrario deberá contar con ciertos requisitos para poder comprarla dentro del juego. Si bien el uso del sistema de reputaciones no será algo vital para jugar y ejercer diferentes profesiones dentro del verso, será muy importante apoyarse en dicho sistema para obtener importantes recompensas que no solo tendrán que ver con ítems, skins o ropa, sino que, por ejemplo, podríamos tener ciertos beneficios tales como vender determinado material a un costo mayor por tener buena reputación con tal o cual organización. No todo estará atado a misiones específicas, sino que también al hacer nuestra vida en el verso y cuando menos lo esperemos, el sistema de reputación actuará solo. Nos dan el ejemplo donde por motus propio nos lanzamos a proteger un convoy de Covalex que es atacado por los Nine Tiles. Esto hará que ganemos reputación con los primeros y perdamos con los segundos, por lo que la próxima vez que nos encontremos con los Nine Tiles, seremos un blanco fijo para ellos. No tienen en mente bloquear el acceso a sistemas basándose en la reputación, sino que hay planes para que, por ejemplo, diferentes áreas, puntos de salto o sitios sean patrullados de forma incesante por una facción u otra, haciendo que el jugador tenga que lidiar con ellos. Pueden hacer que estas facciones sean tan duras como quieran y no será fácil sortear este obstáculo para los jugadores. Por su parte, el sistema de reputación con organizaciones de jugadores será igual que las reputaciones que podamos tener con las de los NPC. Incluso planean que cada organización o clan de jugadores puedan generar sus propias reglas para que los integrantes alcancen tal o cual reputación. De todas maneras, esto lo harán en un futuro porque no está planeado a corto plazo, ya que cuando evaluaron todo lo que implicaría esto, observaron que podría generar algunos inconvenientes, por lo que se propuso debatirlo más adelante en el tiempo. Próximamente agregarán a este sistema misiones de transporte en las que habrá que llevar diferentes cargas para tal o cual organización. Comentan que en un futuro para la exploración podrían agregar como misión el descubrir nuevos cuerpos celestes. Sí, tal cual pasa en juegos como Elite Dangerous, aunque claro, imagino que esto será cuando haya al menos diferentes sistemas. Los sobornos serán una opción que podrá ser utilizada en algunos casos para acortar caminos y obtener ciertos beneficios de parte de algún dador de misiones, por ejemplo. Otra idea que tienen es el poder obtener reputación no solo con misiones, sino consiguiendo objetos y entregárselos a la organización que querramos pertenecer. Nos dicen que el sistema de reputación está pensado para conseguir objetivos a muy largo plazo, por ello a veces puede volverse rutinario o repetitivo, aunque no es así. Quieren que los jugadores tengan objetivos a largo plazo y hagan el esfuerzo necesario para conseguirlos. Quieren evitar que el jugador sienta que este sistema es repetitivo o aburrido y para ello han pensado en varias cosas, tales como elaborar misiones más complejas, dinámicas, que requieran la participación de otros jugadores o que precise ejecutar una serie de acciones diferentes antes de llegar al desencadenante de la misión. Cuando los jugadores tomen un contrato, en este caso de transporte, no habrá un solo nivel de éxito, sino que pondrán diferentes niveles, tales como tiempo, cantidad de carga, puntualidad u otros. La primera prueba la harán con misiones donde el jugador será evaluado por estos valores. Tal como hoy existe un gremio de cazarrecompensas, están trabajando para añadir más variedad de organizaciones para de esta manera cubrir todas las profesiones que hay actualmente en Star Citizen. Habrá empresas pequeñas que asistirán a nivel planetario, empresas medianas que brindarán servicio en un sistema solar y grandes empresas que tendrán un alcance mucho mayor asistiendo a diversos sistemas. Llegará un momento que las organizaciones, entidades y dadores de misiones serán tantas que para ello planean colocar herramientas como filtros y un sistema con el que se pueda clasificar estas organizaciones, contactos u otros. Más allá de las recompensas tradicionales, están planeando más diversidad en ellas, tales como descuentos en diferentes tiendas, descuentos para la reputación de la nave, aterrizaje gratuito en zonas determinadas, repostaje gratuito en lugares determinados, solicitud de prórroga sin costo cuando tengamos una nave alquilada, descuentos para el uso de la refinería o muchas otras cosas. En un futuro el jugador podría intentar cambiar su identidad, para con ello además cambiar también su reputación, esto podría hacerse con métodos de hackeo. Si bien es algo que tienen en mente los desarrolladores, aún no han debatido nada firme al respecto. Están ansiosos por lograr que la IA reaccione según el nivel de reputación que posea el jugador al que se enfrente. Nos dicen que esta es casi la columna vertebral del sistema. Por último nos comentan que no existirá reputación que no pueda volverse neutral con el tiempo, por más alta que ésta sea. Bueno, hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya servido, gustado e informado como suelo decirles siempre. Ya saben que de ser así pueden dejarnos esos enormes likes para valorar nuestro contenido, también pueden compartir el mismo y suscribirse si no están suscriptos. Recuerden además que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que van a encontrar acá abajo en la descripción del video o en Twitch donde hacemos nuestros directos habituales, cosa que vamos a volver muy muy pronto. Así que sin más, nos vamos como siempre deseándoles una muy buena y gran vida a todos y todas. Y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, comandantes, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós.